La alcaldía de Girona en Santander agiliza las obras de fácil ejecución para finalizar el 2019 con más de 180 obras entregadas. Cuando se trabaja en equipo se logra ser referente, eso sucede hoy en Girona. Uno de los ejemplos más claros es el programa Obras con la Comunidad. La administración por medio de la Secretaría de Infraestructura hace entrega de materiales y la comunidad pone la mano de obra. Nosotros prestamos lo que es asesoría técnica en el momento de la ejecución de las obras y la comunidad también trabajaría y nos apoyaría para agilizar los trabajos. Hay dos objetivos con esta estrategia. El primero es evitar esos largos trámites de contratación y avanzar más rápido en obras que son más sencillas de ejecutar. Y el segundo es que se cree un mayor sentido de pertenencia en los barrios para solucionar las necesidades. Diferentes a los frentes de trabajo para las grandes obras que se ejecutan en el municipio, que al finalizar 2019 serán cerca de 190, hoy hay ocho cuadrillas que se encargan de trabajar con la comunidad en sectores como Aldea Baja, donde se arregla la red principal de aguayuvias, en Villa de Don Juan, donde se mejoran las calles peatonales y en el Eloy Valenzuela, donde se construyen andenes. Además se han intervenido las canchas de microfútbol de El Palenque y Bellavista, mientras que en el Colegio Juan Cristóbal Martínez de Santa Cruz se construyó una cafetería con pavimentación incluida de la zona y se renovaron los salones donde estudian los más pequeños. Algo similar a lo que pasó en la escuela Las Rositas, donde se arregló la red eléctrica, se pintaron los salones y ya funcionan aires acondicionados. Así avanza obras con la comunidad, con la que también se instalaron barandas en Las Nieves, se arreglaron los andenes en el popular Puente Loco y se mejoró la vía de Virisas Campestre. Así se transforma Girón, gracias a su trabajo en equipo.